La bendición que se lleva Siempre existe un encuentro Esa que me dice todo lo que soy Un largo cariceño sin un ganador Siempre existe un momento Valorarme no aprendiste, no Valorarme no aprendiste La prepotencia fue tu consecuencia Valorarme no aprendiste No valorarme Se quema un ciclo para mí Esa época de Renovar lo que fue alguna vez pronto Renovar lo que fue alguna vez pronto Esa que me dice todo lo que soy Un largo cariceño sin un ganador Y por algo se lo lleva la otra mitad Me siento tolerante sin atropellar Valorarme no aprendiste Valorarme no aprendiste, no Valorarme no aprendiste La prepotencia fue tu consecuencia Valorarme no aprendiste, no Valorarme no aprendiste, no Para no perder mi calma, debatir tu necesidad Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste La prepotencia fue tu consecuencia Valorarme lo aprendiste, no, valorarme Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste Se cierra un ciclo aquí, sigo en vivo y mi camino también Desesperado, se cierra un ciclo aquí, sigo en vivo y mi camino también Desesperado, se cierra un ciclo aquí, sigo en vivo y si crece Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste Valorarme lo aprendiste, no, valorarme lo aprendiste Gracias por ver el video